Hola, yo soy Jenny, bienvenidos sean a mi canal. El día de hoy les traigo una tienda muy, muy barata, una nueva tienda de ropa, muy económica, de verdad, para especial de mayoristas, para personas que quieran dedicarse a un negocio de ropa. Y les voy a decir la dirección, fíjense, aquí tuve el dilema que tengo estas barras, pero esa calle donde están circulando los carros es diagonal de circunvalación. Cinco cuadras para allá, donde estoy dirigiendo la cámara, está Metro Tepito. Ustedes se van a ir donde está la acera, donde está una iglesia, y van a caminar todo derecho, van a pasar incluso unos pollos, una michoacana. Enfrente hay unos juegos y están construyendo una especie de cancha de fútbol, entonces enfrentito está la tienda. Esa calle es nacional, ustedes la están ubicando allí. Lo más seguro es que después de que ustedes ya vean este video dentro de un año o hasta tres meses, esta cancha ya esté puesta. Pero tienen unos juegos y para hacer ejercicios, para que ustedes ubiquen fácilmente donde es. Entonces es muy fácil de llegar saliendo de Metro Tepito. Es como llegan a esta tienda, y más para allá, donde estoy dirigiendo la cámara, es para ir a la Merced. De hecho hay un camión que en la esquina de Metro Tepito te deja en esta calle. O sea, y dice Merced, Miscalco, Sonora. Pueden tomar ese camión y los deja en dos minutitos, pero caminando está a cinco minutos. Perdonen las barras, no me dejaban enseñarles como quería, pero creo que es una buena referencia. Y ahora les voy a hablar de esta tienda. Esta tienda maneja envíos a toda la República Mexicana y venta de mayoría a partir de una pieza. Ya que como es nueva la tienda, tienen esta promoción, así que aprovechenla. En el número de WhatsApp que les estaré dejando en pantalla, pueden ustedes solicitar catálogo de las prendas que ustedes van a estar viendo también en el video. Y de las que les vayan a llegar constantemente. Si quieren también una segunda o un segundo video, tienen otra sucursal en calle Lecumberri. Si quieren otro video para que les enseñe su otra tienda, avísenme también por comentarios para saber que ustedes quieren este video. Y yo hacérselos lo más pronto posible. Por si ustedes no quieren ir sobre esa calle, pueden ir a la otra sucursal que tienen. Pero avísenme por favor. Y pues bueno, aprovechen la promoción que tienen. Esto es hasta tiempo limitado, hasta un tiempo definido. Aún no deciden hasta cuándo, ya que es nueva tienda esa apertura. Entonces están manejando mayoreo a partir de una pieza. Aprovechen mucho esta promoción porque yo sé que a ustedes les gusta este tipo de ropa para más que nada negocio, para invertir. Y creo que tiene muy buenos costos, costos muy competitivos. Y bastante variedad de prendas que ustedes van a encontrar aquí. ¡Gracias! 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 Oigan, pues estamos aquí en esta nueva tienda. Se llama Moda Damaris. Vean estas chamarras. Están en $190 pesos. Mayoreo, ahorita tienen la promoción. Ahorita es por tiempo limitado. Que todas las prendas que ustedes quieran llevarse están a precio mayoreo a partir de la primera pieza. A inicios del video ya les indiqué cómo es la dinámica de compra. Cómo se... Los números de contacto, la dirección, referencias de cómo llegar. Que es súper, súper sencillo. Ya que a cinco cuadras está el metro Tepito, está el eje. Entonces nada más caminas y en cinco minutitos ya llegas. Como ven, tienen como que diferente variedad de prendas de mezclilla. Esta que tiene como que las hambreras un poquito más grandes. En $180. Esta en $190. En $175 pesos. Esa que tiene como tipo sudadera. Y también tienen esta. Que también está en $180. Y tienen en diferentes colores. Asimismo tienen este de $140. Que son chalequitos. Y lo tienen en este color. En clarito. O el denim como más oscuro, ¿no? Más oscurito. Ahí está. Bueno, no nada más manejan mezclilla en chamarra. Que también manejan mezclilla en shorts. Vean. Aquí tienen estos shorts. Vean. Vean, vienen en chico, mediana, grande y extra grande. Y están en $110. Cualquier short que ustedes vean aquí. También venden algunas sudaderas de personajes. Obviamente, por derechos no los puedo mencionar. Pero pues ustedes ya los ubican fácilmente. En $85 pesos. Y también manejan colores. En blanco y negro. En gris. En rosa. En rojo también. O también este otro diseño. Igual en $85. En rojo, en rosa, en azul. Y en blanco. También manejan. Esta en $85 pesos. Igual en diferentes colores. Bueno. Unita ya más o menos como para una M o L. Más o menos. Dan como para una M o L. Y también tienen en la parte de acá arriba. Tienen otros diseños. Estas que se ven un poquito más amplias. Sinceramente. Esta que dice New York. Esta también. O la de Gap. También de este lado. $130 pesos. Estas chamarras. Tienen la parte de acá arriba. Tienen estas que tienen como diseños. Tienen perlas. Ahorita que está en súper tendencia. Todo lo que tiene volumen. Pues las tienen en diferentes diseños. Esta que está como por acá. Esta que tiene letritas y las letras love. También esta que está súper bonita. O estas que son de gatito. O estas que tienen como brillitos. Y también tienen ahí perlitas. $110 pesos. Cualquiera de estas que ustedes están viendo acá. Y también son unita ya. Entonces para que lo tengan en cuenta. En la parte de abajo. Ustedes están viendo los colores que manejan. Igual de personajes. Ustedes están viendo ahí. $110 pesos. Ahí está en color gris. Están de diferentes. Vean. En negro. Hay como para varios gustos. Para los fans de estas caricaturas. Están estos también. Que igual me parece. Está en $110. Solo que no alcanzo a ver ahí el precio. O también están estas. Vean. Está esa que está en $200 pesos mayoreo. Y vean. Hay en guinda. En mostaza. En rosita. Y en azul. Vean. También aquí hay otras. Este también. Este viene con pants. Creo que ya es como un conjunto completo. Por lo que estoy viendo aquí. Y hay en azul. En guinda. En rosa también. Ya viene con el pants. Como les menciono. ¿Igual es unitalla? En unitalla. Y ya viene con el conjunto completo. Pants. Y la sudadera. También está este. Igual. Tiene el pants. Con. Igual la sudadera. Y viene con la carita. Igual en varios colores. Y aquí también tienen estos. Que son como más deportivos. Para las chicas. Que les encanta. Pues. Ir así como bien. Bien fashion al gimnasio. Este que está por acá. Tienen como que en varios diseños. Vean. Para las que quieran invertir. También creo que es muy buena opción. Por si quieren invertir. En como este tipo de conjuntos deportivos. Que se ven muchísimo de moda. Y hay en diferentes diseños. Y colores. Este también ya viene. Obviamente con su mayoncito. Vean. Como para una talla 34. Es lo que da este tipo de conjuntitos. Y pues ahí está. Y también está en este. Que también viene con su mayoncito. De personajes. Y pues ahí tienen bastante. Bastante variedad. Por lo que me comentan. También si no quieres el conjunto completo. Te venden solo el pants. Y está en 110 ¿verdad? En 110 solamente el pants. Y también en la parte de arriba. Tienen muchísimos. Muchísimos diseños. Quiero que ustedes los vean aquí. Porque tienen bastantes. Ok. Ahora también. De igual. Este mismo. Estamos en esta misma moda. Que son los mayones deportivos. Están estos. O sea. Tienen muchísimos. Quiero que ustedes vean. Pues los personajes. Ustedes ya se los saben. Por derechos de autor. Obviamente no se les puede mencionar. Pero ustedes ya los conocen. Ahí están. Tienen muchísimos. Ya con su conjuntito. De pants. Que da hasta una talla 34. O también tienen aquí. Como les mencionamos. Los. Los mayoncitos solitos. Vean. Igual tienen este tipo de pants. Que a mí en lo personal. Me gustan un poquito más. Este tipo de pants. Son muy cómodos. Están muy a gusto. Incluso. Está la moda. De que los puedes ya usar. Con algo más. Casual. No necesariamente. Para hacer ejercicio. Vean. Estos están en 85 pesitos. Y también. Es un italla. Entonces. Para que lo tengan en cuenta. La verdad. Se ve bastante bien. Si se ve que la tela. Si estira un poquito. Y tienen otros diseños. O sea. Este es un modelo. Pero también tienen aquí otros. Hay en negro. En azul. En gris. En rosita. O están estos también. Que este es como un rosa baby. Negro. Gris. Amarillo. Morado. Aqua. Fusion. ¿No? Tienen como muchos. Muchos colores. Todos los pants. En 85 pesos. 85 pesos. Tanto este. Como este. Este. Y este. Tienen estas sudaderas. En 130 pesos mayoreo. Normalmente. Ellos manejan el mayoreo. De tres piezas. En adelante. De lo que quieran. Pero ahorita están en promoción. Ya que es una tienda. Relativamente nueva. Entonces. Por promoción. Y tiempo limitado. Solo va a ser mayoreo. A partir de una pieza. De diferentes marcas. Y colores. Obviamente. Y también están estas. Estas ya vienen con su pantaloncito. Vean. Es como un conjunto. Y lo tienen igual. En varios colores. En gris. En aqua. En rosita. En color. Mustaza. También lo tienen. O también. Tienen este. Que. También igual. Viene con su conjunto. Lo tienen en blanco con negro. Negro con blanco. Rojo con blanco. Mostaza con negro. Aqua con negro. Está este modelo. Igual con su pantaloncito. En rojo. Negro. Aqua. Amarillo. Rosita. Rojo. Ya les dije negro. Bueno. Ahí están todos los colores. Y también. También está este. Que igual. Vienen. De todos estos colores. Está este. De la marca GAP. Aquí. Vean. Este de aquí. Realmente. La tienda es muy surtida. Tiene muchísimas cosas. Ahorita les digo. El costo de estos pants. De todos estos pants. Que les estoy enseñando. Vean. Este está súper bonito. Vean. Me encanta. Cómo se siente. Cómo se ve. Y tienen. En varios colores. Igual. Ahí ustedes. Los están viendo. Y también. Tienen este. Que es de reversible. Pero este. Sí. Solamente. Ya es como. Como sudadera. Entonces. Vamos a preguntar. Cuánto cuestan. Todos estos. Que es. Todos estos. Que tienen. Como que la marca. Todos estos. Que les acabo de mencionar. Son un itaya. Y están. En 150 pesos. Y de este lado. Tenemos solamente. La sudaderita. Reversible. Vean. Ustedes lo están viendo aquí. Y igual hay en varios colores. Y vean. Esa rosa se ve bonita. En mostaza. En gris. En negro. Esta de acá. Ahorita les digo cuánto cuesta. Vean. Esta. Está en 110 pesos. Creo que tienen buenos costos. Costos competitivos. Este está en 160 pesos. Viene igual con su conjunto de pantalón. Y vean. Está súper bonito. Igual. En guinda. En rojo. En fuchsia. En rosa. En aqua. En amarillo. Baby. En rosa. Baby. Guinda. Azul marino. Que creo que no se ve aquí. También tienen estos shortsitos. Ah no. Son faldas short. ¿Faldas short? Mentira. Es pura falda. De estas faldas. Que ahorita están. Muy de moda. Porque son más deportivas. Y toda la falda. Está en 70 pesos. Igual. Estas son. Unitaya. En este. Que tiene como unas bolsitas. En la parte de aquí enfrente. Y hay en mostaza. En azul. En negro. Acua. En azul marino. En rosa. Y también tienen diferentes. Como marcas. Y también están estas sudaderas. Que ya vienen con conjunto de pantalón. Esta se ve un poquito más térmica. Está en 190 pesos mayoreo. Igual. Tiene como que varios diseños. Ustedes los están viendo por aquí. Algunas de ustedes. Les encanta que vengan así las prendas. Este es un pants. Completo. Viene con su pantalón. Y viene con su chamarra. Está en 160 pesos mayoreo. Y viene en rojo. En gris. En azul marino. En azul rey. En aqua. En beige. O como color coral. En rosa baby. Y guinda también. Ahí están. Y tienen diferentes personajes. Vean. Tienen diferentes personajes. Ustedes de todos modos pregunten. Si les gusta un color. A lo mejor tienen ese mismo diseño. Tienen estas blusitas. Están en 60 pesos mayoreo. Aquí si las manejan por. Aquí si las manejan por talla. Y está en. Esta textura. Que tiene como. Como piedritas. Está en. Estos colores. Pero con diferentes también personajes. Vean. Vienen por talla. Chica, mediana y grande. Por lo que estoy viendo. Vean. Y también venden como de niña. Que es este. Creo. Vean. Este también lo venden por talla. Chica, mediana y grande. Y este es el que está viendo aquí. Y este es de niños. Vean. Igual estas blusitas son de niña. ¿Este es qué precio tiene? 160. 160. Es el mismo este, ¿verdad? Vean. 160 pesos. Y pues por si también quieren ropita de niño. Pues aquí también venden. Vean. Este. Este. Este tipo de conjuntos. Da para una talla de 5 años. Hasta los 12 años. Por si quieren que sus niños. También se vistan así. Con este tipo de conjuntos. Bueno. Aquí también nos pueden encontrar. Y también está. Pero. En grande. ¿No? O sea. Es el mismo para un chiquito. Y este como para ya una edad adulta. ¿Qué me falta? Estos vestiditos. Están estos vestiditos muy primaverales. En 140 pesos. Todos los precios que les doy son mayoreo. Pero recuerden que ahorita tienen la promoción. Que ahorita desde una pieza ya es mayoreo. Entonces aprovechenla. Vean. Vean ahí en azul rey. En aqua. Color aqua. O color azul cielo. Mostaza. Blanco. Y también están estos vestiditos. Para los que les gusta. Pues estar un poquito más entalladas. En 145. Y está en rojo. En coral. Guinda. Negro. Azul. Y. Sí. Creo que nada más. Ahí este color. Muy bien. Me voy de este lado. Y aquí pues también están las blusitas. Que luego muchas de ustedes buscan. Para poder invertir. Faldas también venden. Y bueno. Vean. Aquí tienen este como de diseño de labio. Y lo tienen en varios colores. Vean. Aquí viene. Viene la tablita. De cómo se pueden ustedes guiar. En lo que son las prendas. De en este caso. En estas blusas. Una pieza. Si te llevas una pieza. Aquí sí está en 75 pesos. Ya si te llevas a partir de 3. Está en 65. Estas blusas son las únicas. Que no aplican ahorita. En su promoción. Que tienen de mayoreo. A partir de una pieza. Lo demás. Sí. Sin problema. Te dejan el precio mayoreo. Pero en estas. En especial. Sí te debes de llevar a partir de 3. Para que te queden 65 pesos cada una. ¿Vale? Vean. Tienen esta. La tienen en negra. La tienen en blanca. La tienen en rosa. En amarillo. Y en guinda. Ok. Aquí está. O también tienen este diseño. Por acá. En rosa. En azul. En blanco. Igual. En guinda. Y en mostaza. Tienen estas falditas. Tipo escolares. Que ahorita están. Muy de moda. Muy de tendencia. Y las tienen en. Diferentes colores. Las tienen en verde. Las tienen en guinda. Las tienen también. En color rosita. En negro. Por lo que estoy viendo. Ya vienen con una blusita integrada. Para que ustedes puedan hacer su conjunto. Esta. ¿Qué precio tiene? 105. Pero ya viene incluido con la blusita. Al igual que aquí tienen. Creo que es la misma. Solo que esta no tiene las líneas. En la parte de acá abajo. Pero igual la tienen en rojo. En negra. En mostaza. En rosa. Y también tienen este tipo de faldita. Que viene con resorte aquí. Y con un ajustado acá. En mostaza. En rojo. En verde. Y también venden en negra. Y esta también viene con su conjunto. Estas dos están en 105 mayoreo. Y esta está en 100. Y también son unitalla. Para una talla 34. 32 aproximadamente. Para que ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno pasando igual a las blusas. Están estas. Igual en diferentes colores. Mostaza blanco. Naranja. Color uva. Color verde militar. Azul marino. También tienen este diseño. Y aquí están todos los tonos que manejan. También está esta. Igual. Les pongo aquí un poquito los tonos que tienen. Y también tienen la de ojito. Y tienen esa. Y también para las que andan buscando. Blusitas más como alusivas a nuestro país. Están esas que son de esas muñequitas. Y también las Fridas. Pero son como de otra telita. Un poquito más gruesa. Son de manta. Sí. Es un poquito más grueso la tela. ¿No? Igual. Son de manta las de Frida Kahlo. Sí. Toda la de Frida es de manta. ¿Y también está en 75? Sí. ¿Y están en 75 pesos? ¿Y manejan estas tallas o también es unitalla? Está muy bien. Es unitalla. Pero si se dan cuenta la de Frida es un poquito más amplia. Miren. También venden estos mandilitos. Que están súper bonitos. Vean. De Frida Kahlo. Como temáticas a octubre. Estas de las muñequitas. Estas vean de Frida Kahlo. Están súper bonitos. Y el precio está súper económico. En 45 pesos mayoreo. Y esta parte es de caballero. Entonces también se ven súper buenos. Porque están muy gruesos. Hay algunos modelos que manejan por grande y extra grande. Y hay otros que sí son unitalla. Es importante pues ustedes que a lo mejor sí están interesados en adquirir estos pantalones. Estos pants. Puedan preguntar que les enseñen cuáles son los que tienen de tallas grandes y extra grandes. Y cuáles son los que tienen talla unitalla. Talla unitalla. Sí. Talla única. Pues bueno vamos a empezar. Y están muy económicos porque están en 100 pesos. 100 pesos mayoreo. Bueno les enseño. Aquí tienen algunos colores. Este de acá que les estoy mostrando es ese azulito. Pero también lo tienen en azul rey. Y me parece que en negro. Y también este de acá es estos de acá que tenemos. Por acá. Vean. Y también los tienen tanto en gris. Como en estos colores fosforescentes. Que están muy muy en tendencia. En este es otro tipo de telita. Es un poquito más fresco este. Y este tiene aquí sus bolsitas. Está en negro. En azul marino. En azul eléctrico. En gris. Y también está en 100 pesos mayoreo. De dama tienen este. Está en 90. Y lo tienen en rosa. En rojo. En color mostaza. En negro. Que es clásico. Casi todas las tiendas manejan los negros. Porque esos se venden súper bien. Y también tienen estos pants. Que son como para los fríos. Porque yo sé que hay mucha gente que me ve. Que es foránea. Y donde ustedes viven a lo mejor hace mucho frío. O para pijama ¿no? De niños. Vean. De este personaje. Que en lo personal a mi hijo le encanta. 150 pesos mayoreo. Pero también tienen de diferentes. Vean. Ahí está. O también tienen estos en 140. Igual ya viene con su pants. Y de diferentes personajes también. Vean. Que también son de personaje. También vienen con el pants. De niño. Ese que es un poquito más calientito. Que son parecidos a estos. Pero con otros diseños. Tienen como estrellitas. O tienen a lo mejor otro. Ya ando tirando aquí. O tienen a lo mejor otros diseños. Otros. Gracias. Otros personajes. Vean. En azul. En fuchsia. En este como tipo color coral. O sea. Tienen bastantes. Bastantes diseños. Por si quieren invertir en esto. Bueno. Ahora me voy a una parte bien interesante. Les quiero enseñar. Que ahorita está muy en tendencia. Este tipo de suetercitos. Que ni siquiera te cubre el pecho. Pero es como para. Pues ahorita está muy en tendencia este ¿no? Y aquí lo venden. Venden tanto. Como la pechera. No sé cómo le puedan decir. Asimismo venden el pants. Entonces ya viene el conjunto completo. Lo tienen en guinda. En rosa. Y por lo que veo son esos colores. Pero me imagino que siempre les están llegando nuevos modelos. Nuevos colores. Siempre pregunten. Si ustedes están viendo este video. Ya un año después. Pues posiblemente. Ya lo que vean aquí. Ya es diferente. Porque se manejan por medio de tendencias. ¿Este qué precio tiene? Vean. Está este en $150 pesos. Ya con pants. Y con esta cosita. Que realmente no sé cómo se llama. Pero bueno. Ahí está. Se llevan los dos por ese precio. Está este de acá. Que también me parece. Trae su pants. Vean. Está en $170 pesos. Recuerden. Que ahorita tienen la promoción. De una pieza a partir ya de mayoreo. Y las tienen en diferentes colores. También de la misma temática. De este. Está este. Pero este sí tiene como que su camisita. Tiene su camisita. Viene con su pantalón. Y viene con esta. Y lo tienen en color rosita. Mostaza. Rojo. Gris. Negro con blanco. Rojo. Y pues esos son los colores. ¿No? Este por las tres piezas. Está en $170 pesos. Ah. Pues miren. Es este. Es este de acá. Se parece muchísimo. Solo que este creo que no es de dos tonos. Pero es lo mismo. Vean. Este está en $170 al igual que ese. Que es como que dividido en tono. Y este es como un color sólido. Rosa. Rojo. Mostaza. Está en rosa. En azul. Porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta todo esto. Para llevar y vender. Siento que ahorita se está vendiendo muchísimo. Está en este color. En aqua. Ya sé que también les gusta mucho esta textura que tienen las prendas. Está en $180 pesos mayoreo. Pero pues obviamente ya viene con su pantaloncito. Está en negro, rojo, fuchsia y color azul rey. Ahí está en $180 pesos mayoreo. También tienen esta como sudadera. La verdad se ve bastante rica. Y se ve bastante amplia. Vean. Esta viene con su pantalón. Y hay en diferentes modelos. Está en guindan, rosita, negro, azul, marino. Y todas tienen como que esa temática de esa textura. Como de cristales. Pero también está así. ¿No? Está en $180 pesos. Vean. Ahora les voy a enseñar estas blusitas. Que son, bueno, son bodys. Son bodys y es porque trae el amarradito en la parte de la entrepierna. Viene con diseños variados. Está en $65 pesos mayoreo. Y hay en rojo. Está en azul sólido. En vez de rosa está en blanco. Colores sólidos como blanco, como rosa, fuchsia y mostaza. Y también no puede faltar el negro. Ustedes lo saben. Para las que nos gusta algo más clásico. Bueno, también están esos. Para nosotras está pensado también. En $65 pesos mayoreo. Igual en $65 pesos mayoreo está este. Que está muy bonito porque tiene como que ahorita la tendencia del huequito en la parte del pecho. Y viene así. Vean. Aquí lo amarran para que ustedes vean cómo se ve. Y igual es bodys. Pero está padre porque no es botón. Entonces no te lastima. Entonces es como de velcro. Y está en azul. En rosa. En negro. En rosa más fuerte como fuchsia. En blanco. Entonces ahí está. En $65 pesos también. Y también tienen este que está en $55 pesos. Viene así la manguita. Y aquí pues no viene manga. Pero sí te ponen esta transparente para que te sujete. Si tú quieres las dos manguitas también. Está en $70 pesos. En $65 pesos está esta de bolitas. Que las mangas son así como de maguita pero en bolita. Y aquí están todos los tonos que manejan. Y también tienen estas falditas. Que ahorita están muy de moda por el corrugado que tiene aquí. Ya que tú lo puedes ajustar al nivel que quieras. Está en $65 y es falda short. Es una falda short por lo que vi aquí. Sí miren ahí está el short. A lo mejor no se ve muy bien pero ahí está. Está en negro. En mostaza. Fuchsia. Como naranjita. En aqua. En azul. Rey también. Y bueno también tienen esa que está en $65 estos bodys. Que es como les menciono. Ahorita está como que muy de moda toda esta manguita. Y tienen también este diseño. Que me parece es el mismo que les enseñaba. Ese está en $60. Ese está en $45. Es como más cortita. Es como un crop. Vean. Está en azul rey. En negro. En blanco. O sea así manejan varios tonos. Esta de acá. Está en $60 pesos. Y me regreso un poquitito. Solo un poquito. Para enseñarles algunas sudaderas. Para los fans de Dragon. De Dragon Ball. Aquí están algunos diseños. Está en gris. Gris obscuro. Y negra. Y también para los que les gusta el anime. Y todo eso. También venden algunas aquí. En rojo. Y negra. Pero bueno. Les recuerdo que siempre les llegan nuevos colores. Y todo. Horta. Porque es lo que les quedó. Pero siempre les llegan nuevos modelos. Ahora les voy a enseñar este conjunto. Que también. Creo que está ideal para hacer ejercicio. Está en color morado. Y viene con su pants. Y está como top. Pero viene con una. Ay Dios. Viene con una cadenita. Mira. Me viene bien para enseñárselas. Qué bueno que se me cayó. Viene con una cadenita ahí. Y eso es un conjunto de dos. En 120 pesos. Recuerden que. Si no viene talla. Es porque va a ser única talla. Es única talla. Pero pues el resorte y todo. Creo que sí da una talla 34 aproximadamente. Tienen todos esos colores. Como ustedes ven. Tienen bastante. Y también tienen en este. Que también. Me imagino que es lo mismo. Pero tienen todavía más surtidos. O sea que tienen muchísimos. Tienen muchísimos. Bueno. Les enseño también este pants. Que tienen por acá. Está muy padre. Porque sí se ve bastante amplio. Vean. Aquí incluso tiene. Su pants. Se ve bastante. Bastante bien. Solo que creo que este es de caballero. Sí. Este es de caballero. Y vean. Tienen en gris. Que es como. Sí. Es un grisecito. Mostaza. Color beige. Y como blanquito con gris. Gris oscuro. También tienen. Ahí se me andaba cayendo también. Este es extra grande. Y se ve súper bien. Está en 260 pesos. Y pues allí están un poquito más de las chamarras que les digo sudaderas. Más que nada de personajes. Ahí están. Estas están en 120. Todas estas de acá. Las de personaje que vemos por acá. Y vean. También tienen estas chamarras que están también muy en tendencia. Que son como metalizadas. Las venden en plateadas. En rojo. En dorado. Y creo que ya. Sí, sí, sí. En 140 pesos. ¿También son un italia? Sí. En un italia. Pero sí se ve bastante amplio. Vean también. Aquí venden otras chamarritas. Que no las alcanzo obviamente. Pero tienen ahí bastantes colores. En 100 pesos. Vean. En 100 pesos estas de acá. Y las de personaje en 120. Bueno, vamos a una parte que me emociona. Y que yo sé que muchos de ustedes buscan. Y de hecho en esta tienda buscan mucho esto. Están en 110 pesos mayoreo. Y ya viene con el conjunto de un cinturoncito. El vestido. Que es como con cuadros. Y la blusa. Vean. En 110 pesos mayoreo. Y pues aquí está ya el conjuntito. O también está en este tipo. Que tiene aquí como un poquito más ajustado a la parte de acá. Este está en 105 pesos. Y lo mejor es que no nada más manejan un solo como patrón. Manejan diferentes. Vean. Este lo buscan muchísimo. Porque ahorita lo puedes combinar con muchas cosas. Este lo buscan mucho. Este que tiene como botones en la parte central. Y también tienen en diferentes patrones. Vean. Todos vienen con su cinturón. Agregado, ¿no? Están estas en 100 pesos. Ahí vienen ya con la blusita. Vean. Viene con la blusita. Y viene con este pantaloncito. Este es de niña. Fíjense que estas son las boom. Ahorita nada más vienen aquí como por donde están los conjuntos. Y es que sí. Esta se siente súper rica. O sea, como de terciopelo. No sé. Y esta está en 100 pesos. Y ya incluye la blusita también. Incluye la blusita. En 100. Pero también tienen diferentes patrones. Y tienen esta también que es como... Como así en vertical. Y vean. Y la tienen en color negro también. Bueno, única talla. Igual aquí está esta faldita. O la tienen en roja también. Vean. La tienen en roja. En 100 pesos. O sea, tienen diferentes. Tanto esta como esta. Y eso es lo mismo. O también tienen esta que es falda. Que tiene tirantes. Que también están muy de moda. Y esta está. Es de cuadros. Esta es como de pata de gallo. O sea, tienen diferentes patrones también. En 105. Ah, ok. Vean. Esta está en 110 pesos. Esa que tenemos allá. Ahorita voy para allá. Esta está en 105 pesos. Igual ya viene incluida la blusa. O también está en 100 pesos esta faldita. Pero esta falda tiene como botoncitos en la parte de aquí. Y viene igual con la blusita incluida. Con diferentes patrones. Estas camisas en 80 pesos. Vean. Y vienen en diferentes como diseños. Están súper padres. Vean. Están muy muy padres estas. Este está en 110. Y creo que ya les había mencionado de este. Ya viene con el cinturón. Y viene con los botoncitos en diferentes patrones. Oye, me voy a esta parte. Ya dejan un poquito de lado todos los conjuntos. Venden también cubrebocas diseñados por la misma tienda. Estos no son importados. Son maquilados directamente por ellos. Y vean. Están súper bonitos. Hay de mucha variedad. Están muy muy bonitos. Vean. Si quieren invertir también en cubrebocas. Ya saben que ahorita el cubrebocas se usa así porque sí. Les mencionaba. Ellos son fabricantes. Y esta tela es bordado de manta. O sea, la tela es manta. Pero es bordado totalmente. ¿Cuánto cuestan? Están en 28 pesos. A partir de tres piezas de lo que tú quieras. Si no, ahí sí se te sube un poquito el costo. Pero si te llevas, no sé. Este, este y este. Ya te quedan en 28 pesos. Cada uno de estos cubrebocas. Precioso, súper bonitos. Y qué mejor que hechos por manitas mexicanas. Vean. Vean estos. Están muy bonitos. Sinceramente sí están muy bonitos. Hasta venden estos como de florecitas. Ok. Pero también tienen estos. Que también igual son bordados. De manta. Están en 20 pesos. Mayoreo por aquí se son a partir de cuatro piezas. Estas hay de fridita. O sea, tienen de frida. Vean esta de frida. Aquí solamente hay negros y rojos. Vean de alebrijes. De marías. Están muy bonitos los cubrebocas. Ahora también venden estos. Que pues son más generales. Que son como de una telita más delgadita. Pero son de personaje. Estos están súper baratísimos. En cinco pesitos. A partir de tres piezas. También venden de frida. Vean. De frida. Este se ve. Se ve padrísimo puesto. Este de acá. Vean. Este que es de Catrina. De equipos de fútbol. De personajes. Vean. Están muy, 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 muy curiosos. Venden muchísimos. Y están muy baratos. Cinco pesos. Que son sólidos. Para los que no nos gusta el tanto estampado. Están los sólidos. Los que son de color normal. Y están en cinco pesos también. O sea, en cinco pesos. Hay en amarillo. Verde. Azul cielo. Este que es como color chedrón. color azul rey. Azul marino. Y también están estos que tienen un estampadito. Tienen unos brillitos. Unas piedritas. Estos están en seis pesos. Igual seis pesos. A partir de tres piezas. De lo que tú gustes. Y de estos ya les había enseñado. Pero aquí hay más modelos. Vean. Le damos precio. Estos sí están un poquito más caros. Pero pues que lo valen. ¿No? Porque están hechos a mano. Vean. Estas blusitas. Si ustedes las sintieran. Se ven. Se sienten súper ricas. Obviamente la tela es manta. Pero vean qué bonitos está. Está el bordado. Para que ustedes las vean más de cerca. Son las que les enseñaba. Allá en el fondo de la. De. De. La pared. Son estas. Pero tienen muchísimos colores. Muchísimos diseños. Entonces para que ustedes se animen a verlas. Aquí se ven un poquito más de cerca. Y aquí están. Este tipo de camisitas. De caballero. En 115. Las. Las camisas. Unitalla. De caballero. Y vean. Aquí por si ustedes también están buscando algo así. Pues vean. Está súper bonito. Porque tiene como. Ese diseño tornasolado. Que está muy en tendencia. Estos son de caballero. Vean. Ahí están. Y pues bueno. Creo que ya llegué al final del video. Me gustaría mucho saber si quieren. Otro recorrido de esta misma sucursal. Pero bueno. De esta misma tienda. En otra sucursal. Entonces pues. Yo los leo. Muchísimas gracias. Por ver el video. Recuerden que todos los datos de la tienda. Se los dejo en la cajita de descripción. Whatsapp. En caso de tener redes sociales. Dirección. Y toda la información referente a la tienda. Ahí ustedes la van a obtener. Cuídense mucho. Y los veo ustedes en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.